qué tal chico y chicas givers a la verdad estamos en un nuevo vídeo para el canal chico el día de hoy iba a sacar como les dije en los directos anteriores íbamos a sacar la fuleada catch pero el vídeo si lo van a ver no llegó a la meta de like nadie incumplió los requisitos así que yo dije en los directos anteriores que si no cumplían los requisitos ese sorteo de la fuleada catch no se iba a realizar ahora hasta un próximo aviso vale así que decidí sacar al que fue más activo estos días en discos y el que estuvo jugando conmigo en minecraft fue más activo en discos así que un saludito al bro que está aquí conmigo que ahora está aquí el bro conmigo que fue más activo en discos más conocido como travesti salud a los bros buenas amigos como están todos los miembros del canal así que tan iba iba a ganar travesti y iba a ganar facu pero facu le mandó un mensaje por dijo por ser el más activo pero no me contestó así que me dice este mente estuvo por el día conectado pero ya después se fue facu fue uno de los que entró también después de cada directo al disco y a jugar microsoft con nosotros así que como el vídeo del de la fuleada catch no llegó a la meta de likes decidí sacar a los que fueron más activos en discos que fue este men travesti más conocidos a la orden y fue facu pero facu no está así que chicos los que quieran ganarse fuleadas catch o cositas dentro de este juego pásense por discos sean activos compartan los directos de la yelo directo inviten a sus amigos al canal desde el último vídeo hasta ahora hemos crecido casi 30 suscriptores pasamos los 3500 vayan a darle like a la foto en instagram y eso algo que decir brother pues agradecerte porque es algo que para las personas como yo que no tenemos la posibilidad de comprar casi en el juego nos viene muy bien y lo mismo para todos los demás que estén activos en el canal que den like estén pendientes de los directos de todo que compartan también en facebook y que si pueden se metan al servidor de drizzar donde estamos jugando todos estamos jugando a micro chicos y tu computador te corre o p7 igual op7 aburre un poco jugar todo el día y bueno ahí eso es ahora que no juegas nada pues vente para disco y y te descarga en minecraft y ya este men le corría o p7 así como medio light y el computador de él no da para tanto pero se descargó en minecraft y lo juega se divierte por las tardes de ahí con nosotros así que este men no quiere dijo una fuya quiere slot el lot primario verdad porque solamente tenía cinco en tu cuenta y te aburría borrar arma y así verdad sí claro creo que eso es lo que todos los que jugamos operaciones que nos pasa que cuando subimos de nivel vemos un arma chula o algo porque tenemos que borrar todo así que bueno vamos a regalarle lo lo de slot que se llaman es un lot no no se llaman no como se llaman como se llaman es un lot vamos a regalarle lo de slot y si nos sobra le vamos a regalar un cambio de nick ok a ver cómo se llama esto a ver a ver cómo se llama bro ayúdame ese es lo primario normal no me sale como es lo de hecho búscalo en en objetos no en armas objetos por buscarlo a ver tú a ver si te sale es el número 4 de hecho si tú te metes objetos objeto pero este es el del 26 mano me salen los de menos porque será será porque yo ya tengo en arma primaria luego vas a objeto y ahí sale es el número 4 de la lista sí pero como yo tengo todo lo de los primarios a mí ya me salen los los de 16 más número 26 más me sale pues no sé si te sale 1 2 si en la lista sale 4 a mí me sale el número 4 es que tú no tú no tení será eso yo tengo todos los de los por eso yo no puedo comprar en la cajita en los yo no puedo comprar el lot antes del 26 porque ya tengo todo lo de lot bueno no no me sale el el lot primario normal me sale el lot de 26 más pues métete en objeto a ver si en objeto te deja comprar o qué estoy en objeto pues no sé ahí entonces bueno entonces te mando el cambio de ni ya que no se pueden mandar no el lotte voy a mandar el cambio de ni y que más anda viendo que más cambio de ni un cambio de ni quería y que más esto es más activo pero como no se puede pues no se me en la verdad son 80 mil de cash que puedes bueno ya te mandé el cambio de nica así que sería 75.000 rápido que eres una alegría o qué o lo tenía espera a ver si hay pero no te digo en loterías no de cuáles de las por 10 que de las por 10 lotería 1 creo que hay lotería 1 por 10 si no estoy mal lotería dorada por 10 esa esa lotería dorada por 10 esa y porque luxury no hay no esto verías pero de aniversario lotería 2 y lotería dorada 2 y lotería dorada 1 cual quieres por 10 las 1 men o la otra o la por 3 no porque la lotería dorada 3 es malita men ok entonces esto equivale como lo es lot ok vale 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 listo si ahí están 2 4 serían 40 50 60 70 80 80 90 90 ah no ya no nada más 80 lotería mira como no tenía espacio te voy a que no te puedo mandar ni por días tampoco el lote por día te van a estar mucho te va a mandar bien está y recuerden que esto solamente se lo ganó por ser activo chico en disco de jugar conmigo en minecraft él no jugaba minecraft se lo descargó solamente para jugar conmigo bueno y ahora te iba maravilloso porque el minecraft corre en casi cualquier computadora así que yo creo que ninguno va a tener problemas claro bueno ahora te mando una falita y ya que yo creo que estaríamos que estaríamos así que si ustedes quieren ganar chicos sean activos los directos de la y comparte con su amigo compartan los vídeos con su amigo el del sorteo del pc gamer se aplazó así que lo pueden compartir hasta un nuevo aviso y dejen su like si este vídeo tiene más de 50 likes voy a volver a hacer a sacar a alguien para una fuleada catch pero recuerden compartir que es lo principal compartir en cualquier grupo ok en cualquier grupo y lo espero en disco chicos en la descripción está el disco y si no le funciona ese enlace me lo piden por cualquier red social yo se los mando inmediatamente así que a lo mejor si johan joan no abre la lotería yo estaría haciendo un nuevo vídeo para abriéndole la lotería si es que él me permite entrar a su cuenta así que eso chicos y chicas gamers algo que decir o algo que agregar joan nada pues lo que ya habíamos dicho que todos estén activos en el canal que estén participando y que se unen a drizar para jugar todos juntos y crecer la comunidad de este maravilloso canal bueno chicos así que eso fue todo chicos y chicas gamers a la vera espero les haya gustado este vídeo si quieren ser ganadores sean activos participen de todos los sorteos que están abajo en la descripción y compartan nomás los vídeos todos los días cuando se aburran compartan los vídeos así que eso chicos y chicas gamers a la vera nos vemos en un próximo directo o vídeo chau chau chicos nos vemos